Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su Palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. 17 de Junio Y a vosotros, estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Después de todo lo que había vivido y pasado el hijo pródigo, al fin volvió en sí. Esa es una travesía que vale la pena emprender. Apenas volvió en sí, supo lo que tenía que hacer. ¿Cuántas personas se alejan del Padre y salen a vagar en tierras distantes porque no saben qué tienen que hacer? Tal vez sus circunstancias creen frustración en ellos, o quizás intenten saber qué tienen que hacer, hasta que vuelven en sí a la realidad de lo que son. Hasta ese momento no sabrán jamás qué hacer. El pródigo tuvo que darse cuenta de dónde estaba y de dónde había llegado para poder saber con exactitud dónde debía ir. Cuando llegó a casa, su padre lo saludó y dijo, Este es mi hijo que había muerto y revivió. La gracia de Dios fluye libremente. Eso es lo único que necesitamos. Si te opones a Dios, la gracia divina bien podría no existir y Cristo bien podría no haber muerto. Pero si te entregas a Dios y vuelves a casa, entonces estarán a favor la inmensurable plenitud de la bondad de Dios y los ilimitados alcances de su naturaleza. Estuve alejado de Dios y ahora vuelvo a casa. Recorrí el camino del pecado mucho tiempo. Señor, estoy volviendo a casa. William Kirkpatrick Oremos Oh Dios, mi Padre Celestial, hogar es una palabra maravillosa. El hecho de que me recibas con los brazos abiertos es más de lo que yo podría llegar a entender. Pero tu bienvenida es tan maravillosa. Alabado seas, Señor. Amén. 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 Gracias.